¿Sabías que el anticristo es posible que hoy esté en medio de nosotros? La Biblia nos habla que el anticristo será un líder político mundial que querrá establecer un único gobierno en todo el mundo con un plan muy específico. Él será un aliado de Satanás que va a buscar que el mundo entero lo adore y deje sus creencias para que lo adoren a él como un dios. Este líder demoníaco establecerá un único gobierno mundial, establecerá una única religión en la cual él será autoproclamado dios con un régimen militar único mundial en donde sólo existirá una única moneda mundial. Y una vez que el gobierno del anticristo sea establecido en la tierra, todos aquellos que no lo adoren como un dios ni se pongan la marca de la bestia en sus frentes o en su mano derecha serán decapitados. Y nadie podrá comprar ni vender nada a menos que tengan la marca de la bestia. También nos dice la Biblia que el anticristo se juntará a Satanás y a su ejército de demonios para pelear en contra del Señor Jesús, quien vendrá y bajará la nube en el cual todo ojo le verá y el día del Armagedón en el monte de Meguido será destruido. Vivimos en tiempos extremadamente peligrosos, donde cada día vemos delante de nuestros ojos cómo las profecías bíblicas se cumplen y se acerca la manifestación del anticristo. Pero te tengo una buena noticia, también está muy cerca el día de la venida del Señor Jesucristo. Búscale mientras pueda ser hallado.